Mis paisanos en Celaya se quedaron muy frustrados porque querían que actuaran más tiempo, que tuvieran una actuación más destacada, pero ya el agua se nos venía encima y no pudieron hacernos más que dos números. Ellos siquiera pudieron actuar, pudieron salvar sus instrumentos antes de que cayera el aguacero. Y hoy los vamos a tener siempre en domingo. Les digo, este grupo es originario de Nuevo León, se formó hace seis años, ya tiene siete discos de larga duración. El viajecito y lágrimas y dolor es lo que nos interpreta Renacimiento 74. Venga de ahí muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!